Gentita hermosa, les doy la bienvenida a un nuevo video. Como han podido ver en la miniatura, me operaron. Así que les voy a contar de qué me operaron, cuánto costó la cirugía, mi experiencia fue buena o mala. Les voy a contar todo de principio a fin. Pónganse cómodos porque voy a empezar de una vez con el chiste. Esta historia tiene dos partes, pero voy a partir por la de este año. Esto también lo quiero compartir para que si alguna persona que me está viendo tiene síntomas de cualquier cosa, no exactamente el mismo caso que yo, vaya al doctor. Por favor, no esperen, no se automediquen. Tienen que ir al doctor porque las cosas se pueden agravar y luego es peor. Bueno, les cuento que yo llevo tomando pastillas anticonceptivas ya hace casi seis años, más o menos. Mi menstruación es regular, o era, ya les voy a contar por qué. Era regular y siempre me dio en poca cantidad. Hasta esa fecha yo nunca había tenido dolores, escalofríos. Hasta en el colegio yo escuchaba a mías como que les llegaba así súper fuerte, se retorcían. La pasaban súper mal y yo felizmente nunca había tenido esos síntomas al momento que me llegué al arreglo. La cosa es que a comienzo de este año mi menstruación cambió, pero drásticamente, así por completo. Les cuento que en enero, en enero fue el primer mes que fue así horrible. Me empezó a llegar así demasiado, demasiado, demasiada cantidad de sangre y mi menstruación se prolongó. Entonces ahí yo dije, no, esto es como raro, pero a la vez me acordaba que a muchas mujeres les pasa que su menstruación le llega así de una manera como que súper fuerte. Como ya les he contado, este año nos íbamos a ir a vivir a Perú con el gordi, que de hecho fuimos, pero al final regresamos. Bueno, la cosa es que yo estaba con todo eso, ese mes igual nos casamos. Estaba todo muy ajetreado y yo dejé pasar eso. Cada mes empeoraban los síntomas. En febrero yo empecé con dolores, igual la regla prolongada y abundante. Entonces yo decía, ya, cuando estemos en Perú, que era en marzo, y voy a ir al doctor, que ahí es más barato, que no sé qué. Cuando llegamos a Lima, cada vez los síntomas eran peores. Yo estaba echada y se me movía todo. Era horrible, era horrible. Y mi regla seguía así, demasiado fuerte. Les estoy contando mes por mes cómo ha sido este año. Y la cosa es que el otro mes decidimos ya regresarnos, por las cosas que ya les he contado en un video anterior. Llegamos a Santiago en abril, inmediatamente yo fui a la doctora. Era como que no, esto no es normal, cada vez está peor. Por, justamente ese mes, yo intentaba ir al baño, orinar, y no podía. Me sentía como que demasiado hinchada, dura, en esta parte de abajo. Era como, no, esto ya no es normal. Y yo me sentía demasiado, demasiado débil. O sea, claramente eso ya estaba pasando a mayores. Fui a la doctora. Para esto yo les cuento que yo no me atendo en el sistema público porque he tenido malas experiencias, ya sea en consultorio y en hospital. Entonces yo la verdad, hace muchos años que decidí ya no atenderme en esos lugares. Yo voy a un centro médico que se paga y con FONASA, la verdad no queda un valor alto a mi parecer. Bueno, yo fui al centro médico, le conté todo a la doctora. Ella también me hizo varias preguntas. Me dijo, ¿y nunca has tenido estos síntomas? Y yo, no, jamás, ni de niña, ni de antes de tomar las pastillas, nada. Y me mandó a hacer una ecotomografía transvaginal. Ella colocó en la parte de abajo posible mioma submucosa. Para las personas que no saben, los miomas son tumores benignos en el útero. Y hay muchos tipos según la ubicación del mioma. Yo salí de la consulta y vi y dije, mioma submucoso, ¿qué será eso? Y me puse a averiguar. ¿Para qué averigué? Me sentí súper mal. Era como que el mioma que puede volverse maligno, que te causa más síntomas fuertes. Y era como que... Y eran los síntomas que me estaban pasando. Y yo decía, ¿y cuál es la cura del mioma? Y decía cirugía. Ahí yo ya más asustada. Pero bueno. Me hice el examen y me encontraron un mioma submucoso de 25 por 18 milímetros. O sea, ya medía más de 2 centímetros. Y ahí la doctora que me hizo el examen colocó, sugiero completar con histerosonografía. Entonces yo volví donde la doctora con ese resultado. Ah, y no solo me mandó a hacer ese examen. Me mandó muchos exámenes de sangre, de orina. Tenía anemia. Y yo tengo acá todos, todos los exámenes que me han hecho. Esos no son todos, porque acá tengo más, que ya les voy a ir leyendo poco a poco. Ya, la hemoglobina. La tenían 10,6. Y lo normal es tenerla entre 12,3 a 15,3. Así que imagínense cómo estaba, cómo me sentía. Lógicamente, porque perdía demasiada, demasiada sangre. Bueno, yo no sé si ustedes notaron en los videos anteriores. Pero yo estaba válida. Estaba amarilla. Hacía yo bastante esfuerzo para hacer los videos. Pero yo estaba mal. Ya les voy a contar algunas anécdotas que pasé grabando. Antes de que me apenen. Miren, ahora estoy, no sé si notan. Pero ya tengo como un poco de color. Incluso me toco la carita y siento como caliente. Pero antes nada que ver. Ni me gustaba verme en el espejo porque me veía toda demacrada, amarilla. Y era obvio porque estaba enferma y no. Me dolía verme así, pero bueno. Siento un poco rara mi voz. ¿Ustedes igual? Creo que es porque hace tiempo no hablaba tanto. Ya bueno. La doctora me dijo, tiene que hacer cirugía. Entonces ella me dijo que la cirugía que me tenían que hacer era una histeroscopía más receptoscopía. Que era una cirugía, en realidad, ambulatoria. Lo más probable era que ni siquiera me quede hospitalizada. Ni siquiera tenía que hacer incisión. Sino que entraba y desde ahí con un aparato, que tiene una camarita, si no me equivoco, sacaba el mioma. No iba a haber cortes, era ambulatoria. Faltaba un último examen, la histerosonografía. Que para esto se muere en cuánto me costó. La hice en una clínica porque no la hacían en muchos lugares. Yo averigüé y era solo en clínica. Eso se me hacía como súper raro. Y FONASA no lo cubrí. Así que terminé pagando 135 mil por este examen. Que se ve como todo por dentro. Era como un examen más detallado. Y la verdad que yo sufrí en ese examen. Le juro que me puse a llorar. Ay, primero para esto lo que me hicieron era llenarme el útero con un líquido. Y yo sentía como que entraba así de poco a poco. Bueno, la cosa es que la doctora me dijo que el mioma estaba en un lugar que iba a ser súper complicado realizar la cirugía que mi doctora, la ginecóloga, me había dicho. Y yo me quedé como que qué. Y me puse a llorar porque, de verdad, este mioma me ha retrasado en muchas, muchas cosas. No he podido hacer cosas que quería hacer este año. No he podido hacer deportes. No he podido meterme a clases de baile. He perdido como muchas oportunidades. Incluso estaba haciendo un taller de quechua. Y no lo pude terminar porque ya venía la operación. Y tenía que estar muchos días recuperándome en casa sin salir. Ya me entregan el resultado ese mismo día. Eso fue lo bueno, que no tuve que esperar. Y fui donde la ginecóloga y me dijo de que sí. De que exactamente ya no me podían realizar esa cirugía porque el mioma había crecido. Para esto cuando, no es cierto que medía poco más de 2 centímetros. Ya, ya llegó a medir 4 centímetros. Todo esto en el transcurso de los meses que les digo. Si es que ella me realizaba la cirugía que me había dicho, iba a necesitar por lo menos como 3. Porque no iban a salir de una. Lo tenía que sacar por partes porque estaba en un lugar que iba a ser más complejo sacarlo de una. Entonces me dijo que la solución era realizar una miomectomía por la parotomía. Y ella me explicó en qué iba a consistir esta cirugía. Básicamente era una cesárea, pero en vez de sacar una guagua me sacaban el tumor. Y ella me iba a hacer una incisión pequeña en el área del bikini. Zona de bikini, no sé cómo le dicen. Bueno, la cosa es que me iba a sacar el útero. Hacía un corte y sacaba el mioma. Y bueno, ya después colocaba el útero y me cosían la parte que me habían cortado. Entonces yo quedé como... Me asusté, me puse súper nerviosa porque dije, Dios, me van a cortar ahí. Como que pensé, voy a tener cicatriz. No sé, pensé un montón de cosas que al fin y al cabo lo más importante era mi salvo. Y si tenía que pasar eso, bueno, tenía que pasar eso. Entonces tocaba ir a averiguar. Ah, bueno, para esto. Les he contado que yo me atiendo en lugares particulares. O sea, en centro médico, pero yo soy fonasa. Entonces la doctora me dijo, ¿tú eres fonasa o isapri? Y yo fonasa. Justo estoy con la polera de fonasa que ahora tengo sentimientos encontrados. Me dijo, yo a las personas que son fonasa las atiendo en tal hospital. Y yo, bueno, y ahí me explicó que tenía que ir a averiguar al hospital. La cosa es que fui al hospital y me dieron el presupuesto. Para esto yo nunca había pasado por una cirugía. Acá en Chile, en Perú, sí me habían operado. Y fue totalmente distinto como todo el sistema de salud. Igual no me atendía en centro médico. ¿Eso para qué contarles o comparar? Porque era como nada que ver. Obviamente cada país es distinto. Bueno, la cosa es que a mí no me iban a operar como en la zona pública. No sé cómo llamarle. Entonces yo tenía que pagar porque venía derivada de otro lugar. Eso al comienzo me costó entender porque yo decía, ¿pero por qué? Si es un hospital. O sea, se supone que es gratis y aparte que soy fonasa. Pero bueno, luego ya entendí que era por eso. Era porque yo venía derivada de otro lado. Me dan el presupuesto. Día de cama 232.560. Pabellón 216.200. Medicamentos e insumos aproximadamente 50. Y la arsenalera tenía que pagar 40.000. Ahí en el presupuesto no salía, ¿eso es válido por un día o dos días? Solo dice presupuesto. Atentos con eso porque después voy a hablar de ese tema. Me dieron otra hojita y la señorita que me atendió me dijo, ¿y con esto tienes que ir a fonasa? Lo que les había mencionado se pagaba en el hospital. Y en fonasa se hacía otro pago. Y yo dije, ¿qué? Me voy a pagar a todo el mundo. Fui a averiguar. Y claro, en fonasa pagarle a la doctora. Aparte a la otra doctora porque como la operación era más compleja, se necesitaban dos cirujanos, al anestesiólogo y bueno, ya más cosas. ¿Saben cuánto tenía que pagar en fonasa? Y lo terminé haciendo. 346.120. Tengo acá el voucher de lo que pagué con la tarjeta. Entonces ya iba ya sacando cuentas. Entonces con la doctora ya coordinamos un día de cirugía. Tenía que yo pagar el bono. El bono duraba 30 días. Quedamos para inicios de octubre. Ya todo bien. Sí tenían disponible en el hospital, así que ella reservó ese día para que me operen. Y bueno, para esto me pedían muchas cosas en el hospital para que yo lleve. Obviamente tenía que llevar como mis útiles de aseo. Tenía que llevar también donadores de sangre. El gordi fue la única persona que me fue a donar sangre, así que muchas gracias. Es igual algo lindo como que me haya donado sangre. Al final no necesitamos la sangre, pero igual le va a servir a otra persona. Medias antitrombóticas. Dios mío, esas medias blancas que me causaron alergia. Yo ya les he contado que sufro de dermatitis, así que imagínense cómo me picaba. Y las tuve que tener una semana. Bueno, ya me estoy adelantando. Bueno, mis medicamentos. Un test de embarazo sellado. Nunca me había realizado un test de embarazo en mi vida. Así que antes de la cirugía, una de las enfermeras me dijo. Ya, tienes que realizar test. Y es como, ¿y cómo se hace? Yo ahí leyendo las instrucciones. Yo ahí orinando encima de eso. No sé, fue súper extraño. Obviamente no estaba embarazada. Y bueno, entre más cosas. Ah, bueno, ¿por qué les dije eso? Porque yo fui a comprar estación central, mis batas. Porque yo dije, ay, no, yo no voy a gastar más plata. Yo me compro lo más barato. Si total voy a estar en el hospital. Ya. La cosa es que me fui a comprar mis batas estación 2.000 cada una. Lo compré ahí de ambulante. Porque adentro estaban como bien caras. Porque casi todas eran como batas para mujeres que acaban de dar a luz. Como que se les bajaba acá. Eran más caras, pues, obviamente. Yo me compré así las que vi en la calle. Porque para qué iba a estar gastando más. Bueno, la cosa es que estoy regresando en la micro. Y me llaman del hospital. Yo ya me sabía el número de memoria. Y me dicen, ay, hola, que su operación está programada para el lunes. Este era viernes el día que yo fui a estación. Y yo le dije, sí. Y me dijo, y no se va a poder realizar. Y yo, ¿por qué? Y la señorita que me llamó me dijo que el hospital iba a estar en huelga el lunes y el martes. Y fue como que, ¿qué? Y yo le dije, ah, ya, bueno. Entonces le dije, ya se reprogramará la cirugía. Y ya, entonces yo todo el fin de semana fue como que ya no me iban a operar. Ya tengo igual todas las cosas. Ya había pagado lo de FUNASA. Recuerden que el bono dura un mes. El lunes me llaman y me dicen que sí me pueden operar. Al mediodía. Y yo tenía que estar en ayunas desde las 9. Y fue como que yo le dije, pero yo ya no puedo ir. Igual el gordi había pedido permiso en su trabajo. Y como el viernes me dijeron que ya no me iban a operar. Al final tuvo que ir a trabajar. Yo ya no tenía con quién ir. Nada. Entonces yo le dije, no puedo. Y yo le dije, pero ya no se van a ir a huelga. Y me dijo, no, ya no. Es que igual hubo problema con los sueros. Y dije, ¿qué sueros? Porque el viernes no me había dicho eso. Sí, que había unos sueros que estaban infectados, contaminados. Y yo, la verdad, yo pensé que me estaban mintiendo. Pero después sí me enteré que hubo como que toda una cosa con unos sueros contaminados que habían llevado a ciertos hospitales. Así que, bueno. La cosa es que no me operaron ese día. Y la doctora consiguió hora para 20 días después aproximadamente. Para esto yo he estado con los síntomas muy fuertes. Les cuento que yo ya sangraba todos los días. Todos los días sangraba en exceso. No les conté que en mayo la doctora me dijo que no deje de tomar las pastillas anticonceptivas. O sea, termino un tratamiento de 21 días y automáticamente empiezo el otro porque yo ya estaba sangrando demasiado. O sea, la anemia que yo tenía estaba demasiado fuerte. Así que tenía que parar eso. Y hasta el día de hoy sigo tomando de corrido y lo tengo que hacer dos meses más que cicatrice bien la herida que tengo en el útero. Aún así tomando las pastillas yo no paraba de sangrar. Ah, y no les leí que una de las cosas que tenía que llevar era pañales y mimis. Yo no sabía que era mimis. No sé si ustedes saben. Pero no es ni un pañal ni una toalla higiénica. Ni de noche. Es una cosa así grande. Cumple la función de un pañal, de una toalla. Yo ya me había comprado todas esas cosas. Entonces yo andaba con mimis y cada hora me tendría que estar cambiando el mimis. Que es una vaina grande. Así que imagínense cómo sangraba. Muchas veces que he grabado videos he estado así mal. Y me di cuenta que cuando yo caminaba sangraba demasiado. Era como un esfuerzo igual grabar y hacer mi vida diaria. En realidad como que esto es una cosa que te afecta así en todo. Les cuento algo que me sucedió. Yo estaba grabando como el gordi cerca de donde vivimos. No era para el canal. Era para TikTok. Eran videos como más cortos. Todo bien. Yo estaba con el mimis. Ya terminamos. Nos estamos despidiendo. El día se tenía que ir. Y siento como por mis piernas me empieza a caer sangre. Por la parte de adentro de mis piernas. Estoy con mi mimis. Esto se está rebalsando. Y estoy sangrando. Imagínense cómo sangraba para que se rebalse. Así que vine al departamento. Y fue horrible. No por el hecho de que alguien vaya a ver que me manché. Porque estaba con un buzo gris. Si no porque qué feo. O sea, estar tan tranquila. Estar grabando. Haciendo algo que me guste. Y como que pase eso. No sé. La verdad que era terrible. Es algo fuerte. Yo creo que si esto me hubiera pasado el año pasado. No lo hubiera aguantado. Porque como yo les he contado. Años anteriores yo he estado muy mal psicológicamente. Entonces si esto me hubiera pasado el año pasado o antes. Hubiera sido muy fuerte. Pero bueno, pasó cuando tenía que pasar. Y felizmente ya me operaron. Ahora viene la otra parte. No crean que es nada más esto. En 2021 hubo un tiempo en que mi menstruación también cambió. Empezó a durar un poco más. Y era más abundante. Pero no como me pasó este año. Yo les había contado que normalmente mi menstruación era como muy pocos días. Y la verdad casi nada. Entonces yo vi un cambio. Fui a la ginecóloga. A otra ginecóloga. También me mandó a hacer una ecotomografía transvaginal. Tengo acá la hojita del 2021. Y ahí me descubrieron un mioma. Pero no era submucoso supuestamente. Era un mioma intramural con componente subseroso. Y medía 18 por 17 milímetros. O sea casi 2 centímetros. Bueno, entonces yo fui con ese resultado. Y de hecho yo les había contado en videos de ese año sobre esto. Porque yo estaba mal. Pero me tengo que poner las pilas. Ya que últimamente he estado un poco desganada. Porque estoy un poco mal de salud. Pero no se preocupen. Cuando ya tenga todos los resultados les voy a contar. Bueno, desde hace mucho tiempo yo siento una presión en la parte baja del abdomen. A veces me cuesta orinar. A pesar de que mis exámenes de orina han salido todo bien. También me pasa que a veces como que no tengo apetito. Ciertas comidas como que me dan asco. Bueno, la cosa es que haciendo varios exámenes. Me descubrieron un mioma uterino. Un mioma es un tumor. Pero es un tumor benigno. No se preocupen. Y según lo que me ha dicho la doctora. No hay posibilidad de que se vuelva maligno. Pero me dice que el mioma es tan pequeño. Tan diminuto. Que no es necesario que me operen. Lo que yo tenía entendido era que me iba a operar. Pero bueno, ella me dice que es muy pequeño. Y que lo que me está causando todos esos síntomas debe ser otra cosa. Así que no sé. O sea, ahora me tengo que seguir sacando análisis. Para ver qué es lo otro que tengo. Que espero que no sea nada grave. Yo me acuerdo que iba al baño a cada rato. Yo cada hora iba al baño. Desde 2021 hasta antes de que me operen. Así que imagínense. Fui donde la doctora que me atendió en ese momento con este resultado. Y me dijo, no, seguramente es otra cosa. El mioma que tú tienes acá no se puede volver maligno. Y no es necesario que te operen. Pero yo dudé. También eso. Sigan su instinto. Porque si sienten algo. Si algo no les da buena espina. Como que no. No hagan caso. Entonces ella me dijo que cambie las pastillas anticonceptivas. Y que seguro con eso mi menstruación iba a volver como antes. Las cambié. Nada peor. Las pastillas me hicieron muy mal. Y yo fui a otra ginecóloga. En otro centro médico. Le llevé el examen. Y me dijo, no, este. Mioma no es malo. No va a pasar nada. Yo le dije, pero no va a crecer nada. Y me dijo, no, mejor vuelve a tus pastillas anteriores. Las que yo ya venía tomando. Entonces yo volví y todo se calmó con respecto a la menstruación. Porque yo seguía con ganas de ir al baño. Con dolor, presión acá en la zona baja. Yo dije, si ya las dos doctoras me están diciendo. Y ya todo volvió a la normalidad en el aspecto de la menstruación. Fue como, bueno, ya. Yo quedé con la espinita para que les digan cómo quedé que hasta ahora tenía esta hoja de hace dos años. Hace dos días yo tuve mi primer control post cirugía. Y le llevé esta hojita a la doctora. Y ella me dijo de que es el mismo mioma. Que lo que sucedió es que la persona que sacó la conclusión de este examen se equivocó. Jamás fue un mioma intramural con componente subceroso. Siempre fue el mioma submucoso del que me operaron. Y llegó a medir 4 centímetros. O sea, todos estos años ese mioma ha estado creciendo. Porque la persona que me hizo este examen lo hizo mal. ¿Pueden creerlo? ¿Y la doctora por qué está tan segura de esto? Ese mioma que me dijeron que supuestamente tenía en 2021 se ve por la parte de afuera. Y ella cuando me sacó el útero ella no vio ningún mioma por la parte de afuera. Incluso adentro solo tenía ese. Así que siempre fue el mismo. ¿Qué fue me haber tenido que esperar a que crezca tanto y a tener esos síntomas tan horribles para poder tener una solución? Pero igual yo estoy feliz de haber caído en las manos de la doctora que me está teniendo ahora. Ella es muy buena, muy amorosa. De verdad que no sé, siento algo lindo porque me sacó el mioma que tantos problemas me traía. Así que estoy súper contenta por eso. Pero bueno, no sé qué opinan al respecto de este gran error que tuvo la doctora que me hizo el examen anteriormente. Y se preguntarán por qué yo tenía las dudas. Porque este año me han realizado un montón de exámenes. Entonces yo decía, ¿por qué en esos exámenes no ha salido el mioma que yo tenía antes? Entonces yo por eso tenía esa duda y también porque en 2021 yo había tenido como esa espinita. Sabía que era algo más, ¿me entienden? Y bueno, ahora con respecto a el día de la cirugía. Ese día tuve que estar en ayunas desde las 9 de la mañana. Al mediodía ya tenía que ir al hospital para hacer todos los pagos y prepararme para la cirugía. Les había dicho al momento que tenía que pagar en el hospital, ¿cierto? Y el presupuesto que me habían dado. Llego a la zona donde tengo que pagar y el señor me dice, acá en el papel de FONASA sale que se tiene que quedar hospitalizada dos días y en el que le han dado en el hospital solo le han dado el precio de un día. Y recuerdan que el día de cama valía 230 mil y algo. Bueno, ese es el presupuesto que me han dado yo. La verdad no puedo pagar otro día más. No tenía el dinero, no me lo podía conseguir. Y es como me dieron así el presupuesto. Recuerdan que cuando me dieron el presupuesto no salía por un día, por dos, por tres. Solo salía presupuesto. Entonces ahí hubo un problema. El señor llamando al sector donde me iban a operar diciendo como le han dado mal el presupuesto, ya no puede pagar. Entonces no me podían ingresar porque uno tiene que pagar antes. Y yo le dije, sinceramente, si yo me tengo que quedar un día más, no lo voy a poder pagar. Este es el monto que me han dicho. Primero que me cambian el día de la cirugía. Y después me dicen que sí me pueden operar ese mismo día al mediodía. Y ahora esto. De lo nerviosa que ya estaba, imagínense cómo me puse. Después llamaron a la doctora y la doctora dijo que si mi evolución es buena, me puede dar de alta al día siguiente. O si no, se puede hacer el trámite para que yo vaya a la zona pública. La verdad, ese no es el nombre exacto. Que a la zona general, donde están todas las personas. Entonces pagué ese día. Todo bien, me ingresaron. Aparte tuve que pagar los 40 mil de la anestesia. Bueno, me ingresaron a mi cuarto. Era un cuarto, la verdad, si les digo, bien bonito. Esperaba estar en un cuarto de hospital no tan bonito. Lo compartí con una señora que también lo operaron ese mismo día. En la misma habitación había un baño. Pero no es que la señora y yo nos veíamos. Sino como que había una separación al medio. Fue súper cómodo. Eso sí estaba muy bueno. Después me tuve que bañar. Ponerme mi bata para la cirugía. Va a ser a las 5. Así que minutos antes me tuvieron que poner la vía. Para que me administren suero. Y la verdad que eso sí fue horrible. Horrible, horrible, horrible. Primero me habían puesto la vía acá. Ya no se notan tanto los moretones. Para todo esto yo estaba con el Gordi. Porque él era mi tutor. La enfermera se fue. Y yo volteo. Y veo como mi brazo empieza a crecer. Se empezó a hacer una bola. Y obviamente era porque el suero no estaba pasando. Y yo lo primero que pensé fue como mi brazo se va a reventar. Y le dije Gordi por favor llama a alguien. Tocamos el timbre. Salió. Llamó a alguien. Y le dijimos a la enfermera. Y se empezó a reír. Dijo no, eso no pasa. Yo que voy a saber. Lo primero que yo pienso es como que se me va a reventar el brazo. Obviamente la vena está ahí inflándose. Entonces llegaron dos enfermeras más. Estuve ahí con tres enfermeras. Y me empezaron a sobar. Todo para que se me baje. Fue horrible y muy doloroso la verdad. Y me pincharon como seis veces. No les miento. Me pincharon después acá. Acá la vena se me reventó. Ella me pinchó y explotó la sangre. Me estaba ahí limpiando. Fue súper fuerte. Y me preguntaba si alguna vez me había pasado eso. Y le dije que no. Y me dijo que tal vez porque mis venas son muy pequeñas. O cuando alguien se pone nervioso como pasa eso. No sé. La cosa es que entre las tres me pinchaban. Por acá todo obviamente porque me tenían que poner suero. Porque yo le pregunté a ella si es necesario que me lo pongan. Me dijeron sí. Si no no te van a poder operar. Igual yo sentí que el trato de una de ellas sobre todo no fue muy bueno. Hacía bromas al respecto. Como que decía. Ay si no se le va a tener que poner en el cuello. Yo le respondí. Porque qué cree que yo voy a estar ahí conmigo. Y le dije bueno si es necesario para la población que me lo ponga. Se quedó como así. ¿Qué? Y le volví a decir y no dijo nada. Que finalmente me lo pudieron poner por acá cruzado. Y estaba así toda moreteada. Y les voy a mostrar fotitos de cómo quedaron mis brazos. Estas fotos me las tomé a los pocos días de que me operaron. Pero después estuvieron peor que ella. Ni me tomé foto porque ni me quería ver. Andaba yo en mi casa con algo manga larga. Porque no me quería ver de lo feo que estaba. Yo he tenido malas experiencias en el sector público. Y también una conocida cuando yo recién llegué. Me contó que cuando ella dio a luz. La trataron horrible en el hospital. La trataron súper mal. Y es como estás en un momento así. Y te tratan de esa manera. Entonces yo sabía que era probable que reciba malos tratos. Felizmente yo estaba con el gordil viendo todo. Bueno de ahí llega el momento en que me tienen que llevar a la sala de operaciones. Me lleva una enfermera. Ella sí fue súper buena. De hecho me puso un mimi en la parte de abajo. Porque obviamente yo ya tenía que ir sin ropa interior. Y como les digo yo sangraba todo el rato. Entonces como que sentí y llegué a manchar mi bata y el mimi. Pero bueno el mimi era para eso. Llego a la sala de operaciones. Y me tengo que parar pues de la silla de ruedas. Y había una señorita ahí. Creo que eran como ayudantes de la cirugía. No sé. O eran enfermeras tal vez. Y una dice. Ay. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Y es como yo estaba así. Dios mío. Toda débil. Era obviamente la mancha de sangre. ¿Me entienden? La enfermera que me llevó le dice. No es que está sangrando. Que no sé qué. ¿Cómo va a ser esos comentarios? Y de ahí empezó a hacer comentarios sobre mi peso. Decía. Ay. Qué flaquita. ¿Qué le importa? Yo ni siquiera le podía responder. Estaba con los nervios de punta. Estaban a punto de operarme. Yo estaba súper nerviosa porque. No sé por qué tenía nervios de no despertarme de la operación. Y eso que a mí igual ya me habían operado como les comenté en Perú. Pero a los 17 años. O sea. Hace 11 años. Y yo me acuerdo que no tenía miedo. Ella va a pensar que mientras uno crece tal vez se vuelve más cobarde. No sé si está bien decirlo así. Pero yo tenía mucho miedo. La cosa es que esta señorita haciendo esos comentarios. Y fue como que. Ay. Dios mío. Es como. Soy flaca. Pues. O sea. Toda la vida he sido flaca. He estado con anemia todo el año. ¿Qué espera? ¿Me entiendes? Pero eso fue como que súper feo la verdad. Entonces me suben a la camilla. Me administraron un poco de anestesia. Para esto la anestesia iba a ser la raquidia. Que es una anestesia en la espalda. Les voy a dejar una imagen. La verdad que para mí es un poco fuerte. No sé si para ustedes. Les advierto que tal vez les pueda perturbar. No es la epidural. Así que la aguja no era tan grande. Entonces me iban a poner esa anestesia. Y aparte me iban a poner una por la vía. Para que yo esté como inconsciente. Me ponen un poco por acá. Y no sentí nada. Yo pensé que al tiro me iba a sentir como mareada o inconsciente. Porque para eso yo no fumo. No tomo. No consumo ningún tipo de drogas. Entonces yo pensé que me iba a chocar rápido. Entonces nada. Y yo me puse nerviosa. Y me puse a llorar. Y empecé a tiritar. Porque la sal estaba demasiado helada. Y yo estaba con esa batita. La cosa es que yo le empiezo a buscar la mano. A una de las enfermeras que estaba ahí. Y me dice ¿qué tienes? Y yo le dije tengo miedo. Y no me agarrara la mano. Y me puso más. Y ahí el tiro. El anestesiólogo me puso la inyección en la espalda. Y ahí sí ya me quedé inconsciente. Recuerdo que en el medio de la operación desperté dos veces. Una en la que el anestesiólogo me preguntó si era colombiana. Porque para esto yo ya había tenido una cita previa con él. Que me hizo preguntas. Me tomó la presión para ver si la anestesia era compatible conmigo. Entonces ya habíamos conversado. Bueno la cosa es que me preguntó y yo así le dije no soy peruana. Y me dijo ¿ya sé cuánto estás en Chile? Porque hablas como que tenía el acento combinado me dijo. Y yo no podía sacar cálculos ni me acordaba. Pues estaba todo inconsciente. Y le dije desde 2016 pero he vivido un año en Argentina. Y ahí ya me dormí de nuevo. Después me desperté. Y arriba mío había una lámpara con muchas luces. Y una parte de la lámpara tenía como un espejo. Entonces yo me vi ahí abierta. Tenía el corte y se veía como el útero y sangre. Y ahí me volví a dormir. Y yo no sé para qué miré. Qué nervios. Pero igual que loco como verme así. No sé. Después me llevaron a mi cuarto. Recuerdo que me desperté. Y pude ver al gordi. Seguía yo como todavía un poco dopada. Y me dormía y me despertaba cada hora. Recuerdo que yo veía el reloj que estaba al frente mío. Y cada hora me despertaba. Y en la madrugada yo tenía demasiada, demasiada hambre. Fue una enfermera y me llevó jalea. Me llevó gelatina. Comí un par de cucharadas y vomité. Entonces ella me llevó una bandejita. Y bueno estuve con esa bandeja toda la noche. No vomité más. Ya no pude comer a pesar de que me moría de hambre. Y luego como a las 5 de la mañana llegó otra enfermera. Que fue como súper tierna. Fue súper linda y me puso una inyección acá. Y aparte me puso más medicina por la vía. De verdad que me acuerdo de ella y fue como... No sé. Súper buena. Me dio como una tranquilidad. Y ahí me volví a dormir. Y en la mañana igual desayuné y vomitaba. Recuerdo que ahí hicieron el cambio de turno de las enfermeras. Y me dijeron come aunque sea algo que no sé. Que tome un poco de tecito. Igual lo vomité. Una de las veces que yo vomité. Toco el timbre. Me acuerdo que lo tocaba con una botella. Porque estaba muy alto. Entonces como que yo agarraba la botella y con eso. Y con eso aplastar el timbre. Llegó una enfermera. Y me dijo ¿qué pasó? Yo le dije he vomitado y me ha caído en la vía. Porque yo tenía que agarrar la bandeja. Y en una de esas como que vomité hacia acá. Y cayó. Yo dije ¿se puede infectar algo? ¿No? Y ¿saben qué me dijo la enfermera? Me dijo ¡ah ya! Y se fue. Y fue como... Y volvió después como de 10, 15 minutos. Y ella no la había llamado. Yo tenía ahí la bandeja al lado. Con un vómito. Y acá se había marchado. Que llega y empieza a hablar solo. Y dice ¡ay! ¡Ay sí! Me voy a llevar la bandeja. Porque ¿cómo vas a estar con la bandeja ahí sucia? Que no sé qué. Y fue como que... No sé. Se habrá dado cuenta que hizo mal. O que... Y nada. Y no me limpió acá. Nada. Y después otra enfermera llega. Ay para esto todas las personas que durante el año se han enterado que tenía el mioma. Ya sean como doctores. Las personas con las que hablaban me preguntaban ¿Y tienes hijos? Y es como... Sí, tengo mi hijita gatuna. Pero hijos humanos no. Pero me lo preguntaban así como con una pena. Y era como... No sé. O sea y de partida... La verdad yo no sé si quiero tener hijos. Si ustedes me preguntan el día de hoy. Yo la verdad tiro más para que no. Y siempre recuerdo los consejos de mi papá que me decía que antes de tener hijos tengo que estudiar. Comprarme mi casa. Mi auto. Viajar por el mundo. Ser feliz. Disfrutar. Y la verdad yo considero que son unos muy buenos consejos. Y por eso siempre los he tomado. Entonces yo de partida no sé si quiero tener hijos. Entonces me preguntaban eso. Y la verdad como que sí me daba un poco de cólera. ¿A qué va todo esto? Llega una enfermera y lo mismo. Me pregunta. ¿Y tienes hijos? Y yo le dije no. ¿Y saben qué me preguntó? Escuchen cómo formuló su pregunta. ¿Pero cuánto tiempo llevas en Chile? Y es como en primer lugar que tiene que ver cuánto tiempo llevo en Chile con tener hijos. ¿Y por qué pero? Es como les juro que me dio una rabia. Y yo mal. ¿Me entienden? O sea estoy en un momento vulnerable. Y me vienen a decir cosas desde el día anterior. Desde antes de la operación. Y es como... En general yo creo que mi experiencia en el hospital o con todo esto fue regular. Porque sí habían muy buenas personas. Muy buenos profesionales. Y ni hablar de la doctora que me operó y me estaba tratando. O sea ella súper buena. Súper amorosa. Ella como que le suma puntos a toda la experiencia. Pero también me crucé con buenos profesionales. Como les digo. Habían enfermeras también súper amorosas. Súper buenas. Bueno lo que pasó en el hospital. Que me dieron mal el presupuesto. Que me cambiaron la operación. También como que le baja puntos. Así que yo diría que en general mi experiencia fue regular. Con respecto a la recuperación. En dos días se cumplió un mes recién. Los primeros días tenía que ir al baño con ayuda. Me dolía mucho pararme. Me dolía reírme. Estornudar. Aguantar la risa era una tortura. Porque a mí me encanta reírme. Yo me río con ganas. Y el Gordi me hace reír siempre. Así que era como una tortura. Tener que aguantar la risa. He tenido una recuperación muy buena. Muy buena. Me han cuidado muy bien. Así que estoy muy agradecida por eso. Solo que 13 días después de que me operaron. Ocurrió algo en el departamento. La persona de arriba. Tenía mal a su terma. El calentador de agua. Y chorreaba acá justo en la pieza donde yo estoy. Chorreaba ahí y en la cocina. Y la verdad fue una tortura. Tuvieron que venir unas vecinas. Que mi mamá les pidió ayuda por el grupo de Whatsapp del edificio. Vinieron unas vecinas muy buenas a ayudarme. Ni siquiera habían desayunado. Secaron. Trajeron baldes. Todo. Me muero. Todo esto yo les he contado por Instagram. Si me quieren seguir acá les dejo mi usuario. Es anichegaray con doble y al final. Porque ahí les he mostrado todo esto. Y también quiero agradecerle a las personas que me han mandado bonitos mensajes por ahí. Deseándome buenas vibras por mi recuperación. Así que muchas gracias. Y bueno espero no haberme olvidado de nada. He hablado un montón. No pensé que iba a durar tanto el video. Ya saben que si ustedes tienen los síntomas que yo he tenido. O algunos otros de algo nada que ver con lo que me pasó. Por favor vayan al doctor. E igual si no les parece algo. Busquen a otro especialista. Y si es posible a otro. A otro. A otro. Porque les puede pasar lo que a mí me pasó. Pero bueno yo creo que sucedió cuando tenía que suceder. Con la doctora que tenía que suceder mi operación. Así que ahora yo me siento muy bien. Como ven ya no estoy en cama. Mi recuperación por fuera está muy bien. En la cicatriz no me ha salido pus nada. Ha cicatrizado muy bien. Por dentro mi recuperación sigue. Así que yo no puedo hacer abdominales. No puedo cargar peso. Definitivamente estoy mucho mejor. Y créanme que he visto los cambios. Pueden creer que ya prácticamente no siento ganas de orinar. Yo creo que es porque estaba tan acostumbrada a ir cada hora al baño. Y de una manera desesperada. Es raro como ir al baño de una manera normal. Ya no sangro. Que es lo principal. Claramente ya no tengo anemia. Ya no me siento débil. Así que estoy muy contenta por eso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Por escucharme. Eso ha sido toda la historia de mi cirugía. El antes, durante, después. Recuerden que si me quieren apoyar. Por favor no olviden suscribirse. Dejar su like. Un comentario. Y compartir este video con sus amistades. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. 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 Cuídense.